Dirigente del PRM en Los Alcarrisos denuncia que durante la pasada convención hubo un fraude contra Fernando Lebrón, aspirante a la presidencia municipal de la organización. Teodoro de los Santos, miembro del comité municipal, explicó que el fraude estuvo organizado por el exdiputado Cristian Encarnación, presidente de la comisión organizadora de la convención en Los Alcarrisos. Nosotros queremos que las cosas marchen en este municipio como manda la ley y como manda nuestro partido. En estos momentos, en la tarde de hoy, aparece una urna rota con todos los votos, cerca de 900 votos regados ahí, donde el candidato más rollador de aquí, que fue el señor Fernando Lebrón, no aparece rayado un voto después de haberle ganado a los dos que estaban en contienda con él. El presidente del PRM llamaron a los líderes de la organización a tomar decisiones que fortalezcan la unidad.